Lupillo Rivera lo confiesa todo en la casa de los famosos, al fin reveló la verdad que ya todos sabíamos. Giselle Soto sí le puso los cuernotes con un boxeador en Las Vegas, sí, así como lo escucharon. Antes de que se agarrara a pleito con Alfredo Adame, le confesó a Sofía que tuvo una novia que le fue infiel, que la cachó y terminó corriéndola de su casa. Le dijo, aquí están tus maletitas y te me vas. Bueno, ese chisme ya lo sabíamos, solo que él lo negó todo una y otra vez porque la mujer, según Lupe, le pidió que le ayudara a acalmar a los medios de comunicación con el mitotazo de la infidelidad y por eso aquella vez hicieron una entrevista a los dos donde aseguraban que se separaban porque casi no se veían, que necesitaban espacio y puras jaladas esas. Pues ahora Lupillo decidió ponerla al descubierto. Se fue a pasear a Las Vegas un día y ella la vieron con alguien más y empaqué sus cosas y le dije yo que ella se fuera a su casa. Quiero que te vayas. Y ella me dijo que ella me había sido infiel allá y todo el pedo. Y ya cuando salió la prensa con todo el pedo, dije yo, ¿qué hubo? Ella me dijo, no, pues ayúdame, le dije yo, ¿ahora cómo? Traté de hacer diferentes entrevistas para darle vuelta al pedo, pero pues la gente no, la gente no es tonta, la gente es bien inteligente. Y espérense que eso no fue todo. Giselle ya le contestó a Lupillo y dijo que es mentira todo lo que dijo, que el que le puso los cuernos fue él a ella y no una, sino varias veces. Bueno, hasta le dijo que tiene pruebas, que se mantuvo fiel hasta el final. Y que hasta le dijo al cantante que se estaba perdiendo a la persona más real que pudo tener, ¿ahí a poco? Hasta se atrevió a decir que lo usó para llamar la atención en la casa de los famosos y que el público se enamoré de él otra vez, ¿qué tal? No soy una so... Me mantuve leal a ti hasta el final y lo sabes, pero ¿quieres mentir sobre mí y hablar de infidelidad? Tengo un álbum completo lleno de pruebas que me engañaste a diestra y siniestra. Tenías muchas otras ideas inteligentes para generar en este programa y hacer que el público se enamore de ti otra vez, pero en lugar de eso mientes y me atacas, sabiendo muy bien que me he mantenido fiel hasta el final. Cuando rompí contigo en abril del 2023 fue debido a tus infidelidades. Te dije que te perdiste a la persona más real que podrías haber tenido a tu lado. Mírate, sigues hablando de mí. Sí, simplemente no hablo a espaldas de nadie, así que no puedo esperar a que salgas de la casa de los famosos, dijo Giselle en un comunicado. Y yo me pregunto, pues no era la única que tenía la corona en la casa de Lupillo, pues ¿qué pasó? Ahora resulta que eran varias. Porque yo soy la que tiene la corona aquí en esta casa. El caso es que así como muchos la han apoyado en redes sociales, hay quienes también le comentan que no era necesario atacar de esa manera, que Lupillo es muy famoso desde antes que ésta naciera, que se ubique y que puras besas. El caso es que ambos se acusan de infidelidad y ya le dijeron las internautas que cómo es que aguantó tres años de cuernos, porque cualquier mujer con dignidad se retira, pero quien quiera sacar alguna ventaja se aguanta. Eso fue lo que le escribieron las mujeres en su red social. Y pues la corona quedó destronada. ¡Ay, qué escándalo! Soy Marisol Camacho con el chismecito del espectáculo.